Entonces, uno que me agarre de ahí del medio, y al 3 vamos juntos. Cuidado que no te enganches ahí, ponete más acá, ahí. 1, 2, 3. Era más fácil así, eh, que el otro. Si me lo tenés ahí. Bueno. Y ahora esto. Ahora es mejor la parte de flaquita, eh. Sí, para no es vago. Sí. A ver, te lo dejo un minuto, que me saco la chanquita. A ver, ya, está bien la chanquita. No, no, no. Así es fácil. Son medio raras, porque son más antiguas. El peso rígido, no. ¿Qué peso? Le voy a decir a Don que se busque en internet. ¿El peso tuyo? Una foto para vos. El agua es un poco de placa. El 10% menos. Sí, pero también máquina. Menos del 10%. Bueno, está bien así. Apretó. Gracias. Gracias. Gracias.